Música Como los tenemos acostumbrados, todas las semanas estamos en el espacio de la medicina y con nuestra querida amiga ya de la casa, como la conocen, la doctora Natalia Elías ella es endocrinóloga, osteóloga y diabetóloga y todas las semanas vamos a compartir charlas con ella ¿Cómo estás Natalia? Muy buen día Buen día Adri, muy bien, por suerte, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, aquí esperando estas charlas que tanto nos hacen crecer y aprender en la prevención y en tantas cosas y más vos que hablábamos detrás de cámara, ¿no? Por decirlo, que sos una persona que transmite tranquilidad y transmite paz y cuánta falta hace en estos tiempos eso, ¿no? Sí, la verdad que hablamos justamente de esto de cómo encarar el problema del paciente y pues encararlo desde la negatividad y pesimismo o preocupación al encarar que bueno, que uno se enferma porque tiene que sanar algo más, ¿no? O sea, tal vez sanar el alma y hay que tomarlo como un proceso Qué bueno, qué bueno esa forma de pensar y lo que transmitís porque da seguridad y tranquilidad Uno tiene un problema, lo tiene que solucionar con su médico pero con tranquilidad y con toda la buena onda Así que hoy vamos a seguir con el tema que habíamos dejado la semana pasada que es de tiroides, ¿no? Y vamos a hablar hoy de los nódulos de las tiroides, Natalia Sí, Adri, qué impresionante la cantidad de pacientes consultan preocupados por los nódulos Y yo les digo, no se preocupen porque el 95% son buenos O sea, solo uno de cada 10 son malos Con lo cual, qué importante, digamos, ocuparse pero no preocuparse Exacto Prevenir porque a veces uno, el miedo lo paraliza Y hace que no se haga los estudios y eso es un error grandísimo Totalmente de acuerdo Porque nosotros estudiamos a los nódulos que son proliferaciones de células de la tiroides Y estudiamos con ecografías, ¿no? Y vemos el tamaño, las características Si es sólido, quístico, si tiene calcificaciones Y bueno, fundamentalmente por el tamaño, si es más de un centímetro Se realiza una punción, aspiración de nódulo Que yo les digo con tranquilidad que es como una agujita chiquitita Como si te estuvieran sacando sangre pero de nódulo Claro Y se valoran las células Porque, como dijimos, el 5% puede ser maligno Entonces cuando uno tiene ciertas características y cierto tamaño Se indica la punción, que es como una simple sacar sangre pero de nódulo Y yo les pido que traigan la ecografía previa Que la punción sea guiada por ecografía Así se ven las características del nódulo Y bueno, los riesgos que puede tener un poco de infección o hematoma Como cuando te sacan sangre, nada grave Claro, son cosas que, pero hay que hacer los estudios, ¿no? Cuando uno sufre de estas Hay que hacerlos Porque eso es otra cosa que también se ha perdido mucho en esta pandemia De dejar los estudios de lado Sí, qué importante lo que decís También hay que evaluar la TCH Los anticuerpos antiperoxidas a tiroides A ver si el paciente puede tener también hipotiroidismo Que puede o no O también hipotiroidismo Porque puede ser que el nódulo produzca hormonas tiroides Pero muchas veces los nódulos se manifiestan solo con la presencia de Por ejemplo, aumento del tamaño en el cuello O alteración de la voz O simplemente por el estudio de palpar la tiroides Que hacemos nosotros los endocrinólogos Claro ¿Y en un estudio de sangre sale? ¿Se puede ver o no? No No, no El estudio de sangre es para acompañar el diagnóstico A ver si está asociado a hipotiroidismo, hipertiroidismo Pero no se puede saber si hay nódulo o no Por eso es importante o la palpación O si los pacientes hacen videollamadas Que se hagan una ecografía tiroides en este momento de la pandemia Porque capaz que no vienen a consulta médica Entonces no le podemos palpar la tiroides Pero yo le solicito una ecografía Entonces es una forma de ver Claro, claro Bien, bien Qué bueno que está Aclarar estos puntos Sí Así que prevención Controles Y consultar Cuando hay dudas consultar No dejar pasar Aunque estemos en pandemia Aunque sea videollamadas Hay que consultar cuando uno no sabe Claro Mirarse al espejo Ver si uno al tragar tiene un nódulo Los pacientes que tienen antecedentes familiares de nódulos O pacientes que tienen Digamos Un nódulo de más de 4 centímetros O pacientes que tuvieron radiación en cabeza y cuello O pacientes que tienen Por ejemplo Un feo cromocitoma Otra lesión endocrina Se debe descartar Digamos que ese nódulo sea maligno ¿No es cierto? Pero bueno La mayoría como les dije Son benignos Y en caso de que fuera mal benigno Se saca la tiroides Y no pasa nada Porque después Si es necesario Se le va a dar Hormona tiroide En caso de que se saque Gran parte de la tiroides Porque Por la malignida Y eso Aporta lo mismo Que produce el organismo Así que no pasa nada Que no se sientan Que porque fueron intervenidos O van a ser intervenidos Les va a cambiar la vida Porque No es así Qué bueno Qué bueno que se aclare eso Qué bueno Si uno tiene que hacer El tratamiento Que lo hagan Que no se abandonen Después hay un seguimiento Con TSH Tiroglobulina Y antitiroglobulina Si estamos ante un cáncer De tiroides Sea tratamiento inhibitorio Con hormona tiroide O sea más dosis De lo habitual Para bajar la TSH Que es un estímulo De Formación De más nódulos Y se va siguiendo Con Y a veces Farrido Con yodo Pero bueno Que hay un montón De cosas Que hay un montón De medicación Y de De cosas Para solucionarlo Eso es lo principal Es muy importante Obviamente A todo paciente Se le dice Sugiere dejar de fumar Porque los tóxicos No ayudan Ni a la tiroides Ni al pulmón Ni a nada Así que Como nosotras Siempre hablamos De prevención Qué importante Hablar de esto De dejar de fumar ¿No? Perfecto Bien Clarísimo Natalia Háblenos un poquito Saliendo De los nódulos ¿No? Las personas Que sufren Problemas De las tiroides Y tienen que llevar Una alimentación especial Bueno Hoy en día Se habla mucho De las alimentaciones Hay también Fake news Sobre la reversión Del hipotiroidismo Por cierta Alimentación Pero yo les digo A todo paciente Por general Que tiene nódulos O tiene problemas De tiroides Que no consume Malgas Ni productos Con yodo Porque puede producir Una hiperfunción De ese nódulo Y hacer que se autonomice Y produzca hormona tiroide Así que Qué importante Eso Que no compren Espirulina Que no compren Productos Con yodo A veces Se han registrado Productos Como la maca Que estimulan Digamos El deseo sexual Esta maca Puede producir También Por alto contenido Yodo Alteraciones En la tiroides Así que Qué importante Digamos Lear También Los que se Ponen En la piel Porque Hay productos Por ejemplo Para broncear Que tienen Cantenido De yodo Y pueden Alterar La función De la tiroides También Pueden tener Hormonas tiroides Algunas Cremas Que me ha pasado Que una paciente Tuve una tiroiditis Producida Por esto Por cosméticos ¿No? Así que Qué importante Hasta lear La crema Que usamos ¿No? Hoy en día Que no contenga Dios No hubo intoxicación Sí De pacientes Con hamburguesas Que tenían O sea La glándula tiroides Entonces producían Tirotoxicosis Facticia O sea Exceso de Hormonas Sí Así que Qué importante Lo que comemos También Qué importante Es comer saludable Bueno Toda la información Que das siempre Natalia Es de mucha ayuda Yo quiero que repitas Por favor Tus redes sociales Tu mail Para quien quiera O el mail Vamos a dar El mail El programa Si no te No te llenan Sí Está bien Mi Facebook Instagram Es Dranataliaelías O sea D-R-A Por doctor abreviado ¿No? Sí Y mi nombre Y apellido Que es Nataliaelías Y mi mail Es Dranataliaelías Arroba Gmail Punto com Y yo sé Que también Les das El de la producción ¿No es cierto? Sí Sí El poramoratí Guión bajo siete Arroba Hotmail punto com Esos son los medios Que tienen para comunicarse Si alguien quiere hacer Una consulta contigo Y quiere Y vos tenés consultorios privados Lo puede hacer ¿Se dirige también A tu mail Para la consulta? Sí Totalmente Sí Sí Yo le paso el número De la secretaria Y también atienden El hospital británico Así que bueno Lo que necesiten Y puedo ayudar Por algo estudié Medicina ¿No? Mi misión Es poder ayudar Y aparte En estos momentos Se nota Se nota Que te apasiona Lo que haces Natalia Sí Me encanta Se nota Me apasiona Y me gusta Informar a la gente Porque la información Es valiosa Porque prevenís Enfermedades Claro que sí Claro Y qué valiosas Que son estas notas Que hacemos Te agradecemos Todos los que hacemos Aquí por amor a ti Y como siempre Te esperamos La próxima semana Con otro tema Natalia Ay sí Por favor Manden un mail Diciendo que quieren hablar A mí se me ocurrió Menopausia Y cambios hormonales O también puede ser Insuficiencias Suprarrenal O hipogonadismo Sabes que yo tengo Por amor a ti Tengo Para hablar De menopausia Ya Buenísimo Ya Entonces hablemos Cambios hormonales Esa es la menopausia Que nos preocupan Que nos preocupan Puedan afrontar Preparo Toda la información Que necesiten Que tengan Un gran lunes No praise no name No number Oh girl I'm not a pounder The love is like a river Throwing in my mind No number No number No number No number